Bueno, pues aquí estamos con un sobre. Estos son de 1979 a 1982 los sellos. Por ejemplo, el de 6 parece que es del 82 y el de 8 del 79. Este del 79 y este del 82. Bueno, ya veis un sobre ya bastante sufrido el provee. Ya lo atacaron los bichos ahí, por lo visto. Bueno, ya me lo dieron así. Ya me lo dio un amigo de Villa Hormes. Bueno, ya veis fábrica de Lanza. Villa Hormes, Asturias. Y bueno, por aquí ya veis no trae nada. Aquí lo que interesa, bueno, ya sabéis los sellos que están bastante feos. Ya los cogió ahí el agua y se pusieron. Pero bueno, ya los tengo y ahí vos lo quería enseñar. Un sobre de una fábrica de dirección Caraceja, Santander. Bueno, ahí vos lo dejo, amigos. Vamos a por más, venga.